En este video, usaremos la calculadora de distribución normal, de onlinestatbook.com, y he incluido la URL directa aquí en la esquina inferior izquierda. Dado que un conjunto de datos se distribuye normalmente, determine la probabilidad de que un valor de datos seleccionado al azar tenga una puntuación Z en el intervalo dado. De la respuesta como decimal a tres decimales, y un porcentaje a decimal. Para la parte A, se nos pide encontrar la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor que 0.8. Sin embargo, antes de hacer esto, para una revisión rápida, un puntaje Z o puntaje estándar es el número de desviaciones estándar. Un valor de datos específico es de la media de la distribución. Si trazamos los puntajes Z en una distribución normal, se llama distribución normal estándar. La distribución normal estándar es una distribución normal que siempre tiene una media poblacional de 0 y una desviación estándar poblacional de 1. Volviendo a nuestro problema. Busquemos la probabilidad de que la puntuación Z sea mayor que 0.8. Yendo a la calculadora de distribución normal. Tenemos las instrucciones aquí a la derecha. Número 1, especifique la media y la desviación estándar. 2, indique si desea encontrar el área sobre un determinado valor, debajo de un cierto valor, entre dos valores, o fuera de dos valores. Y esta área nos dará la probabilidad que estamos buscando. Paso 3, indica los valores. Paso 4, presiona Tab más retorno o el botón recalcular. Entonces, nuevamente, estamos tratando de encontrar la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor que 0.8. Entonces, debido a que tenemos puntaje Z, sabemos que la media es 0, la desviación estándar es 1. Debido a que estamos buscando la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor que 0.8, seleccionamos arriba y luego cambiamos el valor a 0.8. Y luego presione Enter más Tab o recalcular, y la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor a 0.8 se muestra en esta área, que podemos ver a continuación, con tres decimales. Es aproximadamente 0.212. Avancemos y grabemos esto. Que es igual al 21.2%. Para la parte B, se nos pide que encontremos la probabilidad de que el puntaje Z sea menor que negativo 1.5. Volviendo a la calculadora, ahora tenemos que seleccionar abajo, porque tenemos el símbolo de desigualdad menor que, y luego cambiar el valor a 1.5 negativo, y luego presione Tab más Retorno o recalcular. Nuevamente, el área que se muestra aquí a la izquierda nos dará la probabilidad de que el puntaje Z sea menor que 1.5 negativo. Que con tres decimales es 0.067. Que es igual al 6.7%. Para la parte 100, encuentre la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor que negativo 2.3 y menor que 1.2. Así que ahora estamos buscando el área o probabilidad entre, así que seleccionamos la tercera opción. Y queremos la probabilidad de que la puntuación Z sea de nuevo mayor que negativo 2.3 y menor que 1.2, por lo que primero ingresamos negativo 2.3, Tab, 1.2, Tab más Retorno o recalcular. Y nuevamente, el área que se muestra arriba entre los puntajes Z de 2.3 y 1.2 negativos, nos da la probabilidad. ¿Cuáles dos tres decimales son aproximadamente 0.874? Eso es igual al 87.4%. Para la parte 500, se nos pide encontrar la probabilidad de que el puntaje Z sea menor que 1.7 negativo o que el puntaje Z sea mayor que 1.9. Ahora necesitamos seleccionar afuera y primero ingrese el puntaje Z de 1.7 negativo. Luego ingrese el puntaje Z a la derecha, que nuevamente es 1.9. Y luego presione Tab más Retorno o recalcular. Y de nuevo, observe cómo tenemos el área a la izquierda del puntaje Z de 1.7 negativo, y el área a la derecha del puntaje Z de 1.9. El área total nos da la probabilidad que necesitamos, que con tres decimales es aproximadamente 0.073, que es igual a 7.3%. Espero que hayas encontrado esto útil.